Voy a contestarte ahora mismo todas sus preguntas Pa' dejarte bien claro qué fue lo que pasó La noche en que me dejaste pasaron cosas Las mismas cosas que tu amigo ya te contó ¿Y sabes qué? No te contaron mal, no te voy a negar Si nos besamos, nos entregamos, pero hasta ahí no más Fueron unos cuantos besos, dos o tres caricias Me ganó el deseo de que fuera mío un poco que teo ¿Y pues yo qué hacía? No te contaron mal, si estuve con alguien más ¿Qué te hace daño si no fue en tu año? ¿Qué tienes que opinar? Si no fueron muchos, solo fue con uno Si andaba borracha, era culpa tuya Y al final de cuentas, uno no es ninguno Uno no es ninguno, mi amor No te contaron mal, no te contaron mal No te contaron mal, si estuve con alguien más ¿Qué te hace daño, si no fue en tu año? ¿Qué tienes que opinar? Si no fueron muchos, solo fue con uno Si andaba borracha, era culpa tuya Y al final de cuentas, uno no es ninguno ¡Gracias! ¡Eso! ¡Fuerte el aplauso para ayer!